No te vamos a atender. No, 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 aparte porque tenemos algo mucho mejor que hacer, que es recibir a ella, la revelación del cantando, la queridísima Lizavera. ¡Te cuento la bomba, eh! Ya es, ya es habitué de la previa, eh. ¡No! Pecito así alejado. Pecito espiritual. Mirá qué linda que está. ¡Ay! ¡Qué desfile! Pero qué elegancia. Para la jaula de la moda, te fila Lizavera. Al medio, eh, mirá. Acá, ahí. ¡Qué lindo ese monstruo! Exclusivo, en vivo, Lizavera. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Por Dios, Liza! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Pero Dios mío! Aparte, me mata cómo maneja los tacos, eh. Vos, de 20 en un... No, bueno, es que en realidad, como sé que me los voy a sacar rápido, es como que le doy todo. Lo doy todo, lo doy todo y después nada, después monstruo. Y qué linda tu medallita. Ah, sí, la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, qué hermosa. La Virgen de Fátima fue un regalo de cuando nació Delfina, que es sacerdote de mi parroquia, que lo conozco de chico, que nos conocemos de chicos, cuando era monaguillo y yo cantaba en el coro. ¡Ah! Eh, cuando nació mi última bebé, Delfina, me llevó esta medallita y me llevó un rosario, así que nada. Delfina que está por dejar la teta, ¿o no? Estamos en eso. Estás en eso. Sí, sí. Qué difícil. Tremendo. Aparte, me persigue por todos los... No, es una locura. ¿Y duerme con vos? Duerme conmigo. Sí, sí. Yo estoy con ese problema. El mío tiene cuatro años, que parece de cinco. Claro. Y... ¿Cuál hecho? El colecho. Bueno, pero la de siete también no la puedo erradicar de mis aposentos. Porque muchos dicen que se va cuando aparece el nuevo bebé. No, peor. Donde se tiene otro, así se va. Apuren, chicas. Fue peor. Pero no, no, ahí me dicen que no también. Fue peor. Fue peor. O sea, tiene siete años, ya es larga, no entramos en la cama. También que es una cama, viste, de dos por... Sí, la de dos por dos, la grande. Claro. Y entramos así y así, pero ya somos un montón. Eso es el Sarmiento. Me imagino. Y te escucha cantar, le gusta, le gusta la música, más o menos ves eso. Sí, Cata, la más grande, le gusta bailar y aparte le gusta, quiere ser modelo. Ella quiere ser top model, o sea, te desfila, tiene una cosa natural que le sale para sacarse fotos, yo lo tengo que pensar demasiado. Me acuerdo, me acuerdo que la llevaste a Lam una vez y ella desfilaba a Chocha como si fuera que desfiló toda su vida, una genia. Es verdad, eso. Y después Delfina, le gusta mucho, le llama mucho la atención la música y también baila. Porque aparte la sigue la hermana, entonces están ahí las dos, viste, ponen con música. ¿Cómo ya musical sería esto, eh? Claro, claro. ¿Sabes lo que le gusta? Mirá, esto que te veo acá, nadie lo escucha, le gusta la danza afro. Petit afro. Sí. Le pongo a Petit afro y dice... Y se compone, empieza tipo... ¡Qué lindo! Bueno, ¿sí a dónde está ese movimiento? Mirá, qué loco, eh. Mirá, qué loco. Bueno, Lisa, ya estamos acá, hoy es viernes. Sí, sí. El viernes que viene termina él cantando, ya es la final, ya se va a saber quién finalmente es el gran ganador. Cantan, cantan. Una cosa de locos. Aparte llegaste casi sobre este final y te pusiste al hombro este desafío también grande de ocupar el lugar de la bomba. Tremendo fue. Digo, como lo dije ayer en el programa, fue bastante fuerte para mí la presión de preservar el lugar que no era mío y no había nadie que me acompañe en ese sentido. O sea, uno de los dos titulares, no estaba ninguno de los dos titulares. Fue complicado, pero bueno, lo sacábamos. Me pasó, en un día me pasó todo, así que ahora ya no me asusta. No, ahora ya nada. Y aparte también... Estás curtida. Sí. Y además, si de última me quedo o me tengo que ir, no importa. Es tipo nave espacial de Yusha, vellinos, vellinos. O sea, estoy disfrutando. Ya está, ya no estoy paniqueando. Pero igual tenés un puntaje, tienen un puntaje alto, creo que es el más alto, 29. 29, sí. 29 puntos. Con Miguel Ángel. Los dos juntos. Y tienen que cantar la cumbia y de esos dos puntajes se promedia y vemos quiénes son los más bajos para el duelo y la eliminación, que sería el lunes, Davi, ¿no? El lunes, el lunes, el lunes. Todo el lunes. ¿Y en la cumbia? ¿Qué cantan? ¿Qué cantan eso? Yo te cuento, o sea, les voy a confesar algo. Cuando yo era chica, tenía una banda de cumbia. Ah, mirá. Yo canté todo, canté en un coro polifónico, fui solista del coro, o sea, cantaba obras en italiano, en latín, en todo. Cantaba en el coro y después me metí en una banda de cumbia con unos amigos. Armábamos, así que cantaba temas de Sheila, cantaba temas de Selena. ¿Cómo se llamaba la banda? No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Igual me pasó algo raro que yo lo tengo que contar. Sucedió que fuimos a un festival. Pará, un segundo, los nombres de las bandas jamás se olvidan. No, bueno, pero pasa que lo borré porque después me pasó algo feo que ahora les voy a contar. Pero sí me acuerdo, sí me acuerdo de mi primer banda de rock que yo iba al colegio, el segundo de la media 20 de San Justo, que mando un beso a todos los que estuvieron en el 98. Sí. En la media 20 de San Justo, que se llamaba Nelly Olson, mi banda. Éramos todas minas. Para aquellos que, nada, para los milenials, los centenials, Nelly Olson era la mala de la familia Ingas, que era una monstra, era mala. Y bueno, nuestra banda de rock se llamaba Nelly Olson y amaba ese nombre. Y ahora vamos a la...